Yo los admiraba mucho, pero después de lo que pasó con Dom me caen de la verga Y pan, te quisiste hacer el santo poniéndote en los zapatos de Dom Diciendo que no sabrías qué hacer con tanto G cuando tú lo causaste Ay, ese hijo de su puta madre, ¿qué o qué? No, a ver, creo que hace falta una platiquita, ¿no, mi chat? Hace falta una platiquita sabrosa, mano ¿No saben qué? Me da huevo porque igual, o sea, la platica se les voy a dar a ustedes Y ustedes entienden qué pedo, ¿sabes? No, pero sin que les expliques ellos ya saben Ajá, o sea, no, con lo que he dicho hasta el momento Creo que la mayoría sabe qué pedo Sí, obvio Entonces es como, estoy hablando literalmente con nadie Porque la gente que no entiende no va a entender y punto, ¿sabes? Oye, este... a ver, un segundo Muchas gracias, Spider Ghost, TheDylanOmar por los 12 meses, gracias Hashtag yo apoyo al Dom, pinche DeadRevil Dom estaba cambiando como persona en tu maldita serie Y ni un aviso le dan para que se comporte mejor ¿Das asco? La verdad, ojalá y cambies ¡Te le dieron miles de avisos! La verdad, no sé qué decir sobre esto El chico solo quería platicar con sus streamers Y que recibió cambios, maltrato, la verdad, DeadRevil Y los demás Ah, güey, yo... Mira, yo no sé si tú vayas a hablar de esto Pero a mí es algo que me cae muy mal Y lo voy a decir así, chingues a puta madre Este... Güey, la neta, sé de buena fuente Que varios streamers, youtubers y demás cosas Se dan cuenta muy cabrón Cuando alguien los abre Y cuando alguien solamente está con ellos para hablarles A mí no me gustó eso de Dom Por ejemplo, Noni Yo lo vi que estuvo juntándose mucho con él, Noni, a cada rato Y el vato se despegó de la nada Nomás para estar con Misa, con Spring y demás cosas Eso no me cayó chido Porque siento que hasta Misa y Spring se sintieron incómodos Yo no... O sea, no quiso salir con nadie más que no fuera Misa en Spring Eso a mí no me cayó padre Mira, es algo que yo le comenté a Dom Y no lo dije Pero él ya habló de las cosas que se dijeron en privado, ¿ok? Exacto, por eso yo digo, güey Mira lo que yo le dije a Dom, ¿ok? Yo en el primer mensaje que le mandé Porque mucha gente dice Ay, no le avisaron No, yo sí le avisé Y básicamente le di un warning de Oye, bájale a tu pedo Porque pues la gente se está molestando Y le diste un ultimátum Le dije tal cual Ya recibí varias quejas de que forzas rol Forzas interacción Y los calmo diciéndoles que eres un niño Pero la realidad es que llevas mucho en esto Como para andar haciendo esas mamadas Y después tener los huevos de quejarte Diciendo que todos te tratamos mal ¿Ok? Le dije Dices que nadie te quiere en su grupo Y ayer en este minuto de su directo Porque fuimos a su directo Noni se acerca a preguntarte ¿Por qué no estás con ellos Y lo mandas a la verga? Y tal cual Vas a ese minuto Y Noni se le acerca y le dice de que Eh, ¿qué pedo, Dom? Te desapareciste que no sé qué pedo Y Dom dice Ay, es que soy un lobo solitario, ¿sabes? Y es como Entonces no estás solo ¿Quieres estar solo? O no quieres estar solo más bien Pero quieres estar con las otras personas, ¿sabes? No, y yo me enojé Porque vi un TikTok Donde le tiran mucha mierda a Noni Y a otro güey con el que estaba Porque ya después obviamente Lo abrieron al vato De que pues, oye Nunca quieres estar con nosotros No nos ayudas Siempre dices que estás solo Te la quieres pasar solo Te la pasas con otros güey Entonces lo abren al vato Y nomás ponen ese clip Y hacen ver a Noni como una puta mierda Cuando él lo incluyó en buen pedo Desde el inicio Cuando todo el mundo le incluyó en buen pedo Noni no abre a nadie O sea, Noni no abre a absolutamente nadie Para nada, para nada Pero te digo, esto ni siquiera lo dije La primera vez que leí la conversación privada Porque dije, no, eso es de mal Pero la neta, como él ha hablado De todas las cosas que le he dicho en privado Pues digo, bueno Igual lo hablo aquí Sí, no, no Es que no se me hace justo O sea, ni contigo Ni obviamente con la gente Que ahorita están como Es que son unas mierdas O sea, güey, la neta No, yo no le quisieron Desde ayer estoy Recibe, recibe Que eres una mierda de persona Por sacar a un niño Que te mofaste de un niño Cuando yo ya dije mil veces Que sí, si en algún momento Llegué a ofender a Dom Tal cual Si lo he llegado a ofender Ya le pedí una disculpa Y él atiende la disculpa ahí Guardada tal cual Le puse tal cual Dom Yo sé que en algún momento Me he portado mal pedo contigo Si lo he hecho Es porque pensé que teníamos confianza No la tenemos Ok, una disculpa Por las cosas que te he dicho ¿Sabes? Por todo Desde el primer momento Y yo creo que la única disculpa Que le debo dar Es a él No a los niños pendejos de TikTok No a ningún otro pendejo Que me ponga un tuit No, a él Y a él ya se la di Y si él no quiere aceptar esa disculpa O si la quiere aceptar Ya su pedo Pero yo ya le di la disculpa Yo no voy a hacer nada más Que él quiere que le dé 50 mil dólares Y ya todo chido Que lo voy a meter a la serie No, no va a pasar O sea, yo ya le di la disculpa Que le debía De alguna forma u otra Yo la verdad Quería dejar el tema Yo por eso le dije a Dom Por privado Oye amigo Yo no quiero hacer más shows Simplemente tengo que venir a decir esto No quiero ser la persona Que te lo dice Pero pues soy el dueño De la puta serie Y pues te lo tengo que decir Ya van varias quejas Básicamente Van varias quejas No es la primera ¿Sabes? O sea, yo A ver Como les digo Este mensaje El mensaje de Ya estás fuera de la serie Fue hace cuatro días Un mensaje anterior a ese El de Vaya La regañada O la llamada de atención Fue el 25 Fue seis días antes Que si algo pasó Entre esos días Quién sabe Pero a mí me llegó una queja El 31 Y fue la última Y dije Ok, ya Dom, perdón Pero te tengo que sacar Por tu bien Por el bien de la serie Por el bien de todos los demás ¿Vale? Y ya Esa fue la decisión que tomé ya O sea, no es por Por hacerlo más fácil Ni más difícil Ni arruinarle la vida a él O sea, el vato va a estar bien Tranquilo No se va a morir sin la serie El vato ha subido sobrevivir Sin con la serie El vato es buen creador de contenido Algo que a mí Se me hizo enojar Y ya lo había mencionado antes Es que Se pusiera a decir Que si iba a salir de la serie Porque No se le estaba pasando chido Digo, ok, pues no Salte de la serie Está bien Pero pues Sí, cuando como Como que casi tiró una amenaza Como de Me voy a salir La típica amenazita De me voy a salir a la verga ¿Sabes? Y es como Salte, ok, está bien salte ¿Sabes? Pero se me hace mal pedo Porque pues Te invité a ti Porque Y había otros 400 Queriendo entrar ¿Sabes? Y de todos esos 400 Te juro Les puedo mostrar aquí Chat No estoy mamando ¿Vale? Hay un chingo de gente Bueno, aquí esta no es Esta Hay un chingo de gente Que son amigos Que son gente que Quieren entrar Y todo ese pedo Y que de alguna forma u otra Dije No, pues a él no le voy a dar Pero a Renox, por ejemplo ¿Sabes? A Renox no lo metí Y Renox es compa Tampoco a Por ejemplo El Alcatraz Que también te hayas pesadito con él Alcatraz también ¿Sabes? Y o sea Y ajá Y dije No, pues a la verga O sea, tal vez Dom no convive tanto conmigo Pero Pero pues ya hizo un buen papel en el 1 Hay que darle otra chance Igual pues siempre participan los desafíos ¿Sabes? Pero nunca fue como Ay, lo voy a invitar para hacerle bullying O sea, ¿qué mamada es esa? ¿Qué pendejada es esa? Nadie invita a nadie con esa intención Nunca en la vida Que verga O sea, literalmente mi intención fue Si lo hacen son unos pendejos Mi intención fue Dom hizo un buen papel en el 1 Que se venga el 2 Que se la pase chido ¿Sabes? Pero desafortunadamente No pasó así Porque hubo varias cosas Ya sean confusiones Ya sean cosas que pasaron por él O por otra gente O por mí O lo que sea Y al final dije ¿Sabes qué, Dom? Esta temporada no, amigo Una disculpa, pero no ¿Sabes? Yes, sir Pero no es en plan Quiero tratar mal a un niño ¿Sabes? O sea, ¿qué verga con eso? Es que Pues no sé A mí, te digo Lo que sí me molestó fue mucho Que te dejara mal a ti Y a las otras personas Cuando Según yo sí había esa confianza Del vato traía el mame Por ejemplo De que era tu hijo un desverga Así desde hace mucho tiempo De llevarse pesadito y demás Pues no sé Me cayó mal eso, la verdad De él Pero también al mismo tiempo, chat Como dice Si entró a la serie No fue porque sea Para cagarle el palo ni nada Si no, yo también Se los dije aquí Antes de desafío En desafío Y todo el pedo Que Dom le estaba yendo chido Que lo hace muy bien En algunas secciones Y demás cosas que chido Pero la neta Algunas actitudes De soy sufrido y todo No quedan, güey No quedan, neta Se contradice mucho el vato Y eso a mí no me gusta nada Yo, la verdad Con O sea, con él Personalmente no tengo ningún problema Es que, la verdad O sea, hasta me dio pena Decirle, oye, güey Pues salte del desafío Porque yo no quiero sacar a nadie, güey Fuera que haya sido Dom O quien haya sido Obviamente te sería Como decir Oye, pues Es que no estás cayendo chido, güey Le estás cagando en esto Y esto, y esto, y esto La gente está quejando No es chido decírselo Evidentemente En este caso fue a él Y mucha gente Me está arreglamando De que es que ya había encontrado Tim y ya estaba arreglando Y todo ese pedo Güey, pero si Llegan nueve quejas Y ya le pasaste las nueve quejas Y la décima dices Ok, ya me llega una más, güey Perdón, pero te voy a tener que sacar Y esa queja te llega Ya lo tienes que hacer, ¿sabes? O sea, si no lo hago Igual me iban a estar tachando De que no lo saqué Y que lo seguía incomodando Que siga cagándola O sea, sea lo que sea La decisión que tomara Iban a joder, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo sacaba o lo dejaba Tal cual Yes, sir Y mejor le ahorro El pinche hate Que le estaba llegando Porque ya había visto Que le andaban Le andaban tirando hate Por cualquier mamada Y yo, ma, pues ya que Él andaba en su rollo Antes de entrar al desafío Lo vi que le estaba yendo Vean unos tics Que andaba ahí como de motivador Y la verga Ya, pues que se regresa a eso Y ya se olvide De este rollo acá De desafío, ¿sabes? Y el desafío solamente Le está trayendo malas vibras Que se salga de la serie Y que se enfoquen sus cosas Y ya Por eso le dije Mejor vete tú a tu rollo Y ya, ¿sabes? No hay ningún pedo ni nada Hay gente aquí, hay gente aquí Tampoco voy a cancelar La pinche serie Tampoco voy a sacar A otros 40 güeyes Que también es otra cosa Que me dicen Ay, ¿tú por qué no controlaste A Sprint, a Pani, a Vicky A Rivers, a Mariana Y Aldo Y es como, güey Todos son adultos Ellos saben comportar ¿Qué verga? Yo no soy su pinche dinero Hay gente, hay gente Bajado Bueno, bueno, bueno Hay otra acá Buena, güey, buenísima Estaba en anónimo el vato Y ya puedo hacerlo Puedo hacerlo Y me puedo burlar Y sí, ya me enteré De la funada Que le están metiendo En Twitter y eso Y yo lo que le dije Hace rato a Roberto también O sea, no No son cosas Que yo voy a estar hablando Y discutiendo Acerca del vato Porque pues yo no sé Qué tan real O qué tan falsa En este tipo de acusaciones Y no me pertenece Una cosa no tiene que ver Con la otra para mí La verdad Yo hablo de mis temas De las cosas Donde estoy involucrado Y ya, ¿vale? Y eso es punto y aparte No conecten la serie Con algo así Porque no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con Des No tiene nada que ver Con ninguno de los otros integrantes Pues es algo de Dom Ya se verá en un futuro No sé, pero A mí se me da Una cosita O sea, porque pues O sea, te digo Primero Me hizo sentir mal El hecho de que Él pensara que De alguna forma u otra Yo Le echaba carrilla O algo En mal plan ¿Sabes? Otra cosa Me cae mal que digan No se expresen así De un niño Güey Es que Si a lo mejor Tiene 17 años Pero el vato lleva ya Como 6 años En este pedo Güey Ya ha visto todo Yo al menos Al menos aquí en internet O sea, de que los creadores De contenido que he conocido Por mucho tiempo No es como que los vea como O sea, más que nada yo Porque yo siempre me he relacionado Con puro güey de 25 O 20 ¿Sabes? Sí, sí, sí No los veo como su edad Porque si los vieras así Créeme que Muchos de ustedes son unos pinches Chamacos sin saber Qué verga limpiarse la cola Yo ahorita ni siquiera Podría estar opinando A la verga Sí, sí, sí O sea, y por lo mismo Entonces Muchas veces como que Simplemente somos creadores De contenido O sea, primero Nos reclaman De que no nos comportamos Igual con todos Y luego que si tratamos A todos igual Que muy mal, ¿no? Entonces yo a Dom Lo traté como otro Creador de contenido más Con el que me llevaba bien Y te digo Sí me llevé pesado Sí le llegué a pendejear Sí le llegué a echar carrilla Eso sin duda alguna Y como ya dije también otra vez Ya me disculpé con él Por eso Que a él no le gustó Ok, Dom Oye Una disculpa, amigo No pensé que de verdad Pues te llegara a lastimar O te llegara a ofender Ese tipo de cosas Yo pensé que Uy, disparan, disparan, disparan Así como yo te podía echar carrilla Tú igual a mí ¿De dónde? No sé De ahí arriba De ahí arriba Sí, está lejos De los dos lados O sea, de los dos lados Siento que es súper injusto Que cualquiera de los dos Está recibiendo hate Por cosas que siento que Al menos yo ya Sentí que ya lo hablé con él Y sí, me mandó mensajes Y me mandó mil mensajes Después de que le dije Que se saliera a la serie Y me dio mil cosas Hay mil razones De esto y el otro Y la verdad no le contesté Porque la decisión ya la tomé ¿Sabes? Sí, sí, sí Y no la tomé leve No la tomé en plan Por una cosita Porque le dijo a Vicky esto O porque le dijo a Rivers esto O porque le mandó un beso A Rocío O porque le mandó un beso A una moderadora No, fue un montón de cosas Y todas esas cosas Las tomé en cuenta Y dije Oye Más bien, de hecho Le dije a Ale Le dije a Ale Oye Ale ¿Qué hacemos con Dom, güey? La neta Llevan varias quejas Y no sé qué hacer Y me dice Así tal cual Ale me dijo Amigo, creo que tú tienes Que tomar esa decisión Y yo dije Verga, puta madre, Ale Y pues es lo que hice Lo que dicen ahorita A mí no me cuadra Te voy a decir Porque alguien dice Güey, tiene 7 años Es muy inmaduro Sí lo es Nadie está diciendo que no Yo empecé a streamer A los 17 años Y la cagué Pero yo cuando la cagaba Sabía que la había cagado Y me quedaba callado Y seguía adelante E intentaba arreglar Lo que había hecho No durante Toda la semana entera Seguía buscando La manera de seguir Buscando más cosas En qué cagarla ¿Sabes? Es muy diferente O sea, mira Y aquí van a decir Que hay que hipócrita Porque tú haces lo mismo ¿No? De que Yo siento que O sea Si quieres que se muera El tema Y lo que quieras Lo Lo que hacía Dom De que después De terminar el desafío Iba a decir De que no Hoy en desafío Me trataron mal Y la madre Es como Güey, pero ¿Por qué no Agarras y le mandas Un mensaje A esa persona O a la administración Y les dices Oye, es que Pues nomás la estoy pasando Chido por esto No, o sea A mí no me llegó Ningún mensaje nunca Dom Diciéndome eso Todo eso me lo enteré Por sus directos ¿Sabes? Ay, mi huevo Por dos, por dos, por dos Entonces es como Güey, quieres que lo solucionemos Lo podemos solucionar Por ejemplo La carrilla que se echan Con Comanche Pero él no se siente No, y es el pedo también O sea, el hablar mucho Sin saber chat En la mayoría de streams Perjudica mucho Perjudica mucho O sea, como sabes Que alguien de verdad Se siente mal Si alguien tal, tal, tal Si nomás lo dice en stream Nunca te lo dice a ti Nomás te mandan un clip Y ya está Y tampoco voy a ver Un puto directo De donde una hora Platicando acerca del tema Dándole unas vueltas Una y otra vez O sea Bueno, diga a mí Que me mande un mensaje O sea, yo le abrí la conversación En privado por algo Y leí todo lo que me dijo Pero Que no le quiero contestar A alguna cosa No le quise contestar Y ya O sea, más que nada Lo segundo Donde ya lo desinvité O sea, me dijo Que esto y el otro Que Que ya estaban Haciendo unos cambios Que ya se había Pedido disculpas con alguien No sé qué mamada Pero Para mí ya fue muy tarde O sea, para mí ya fue Güey Es que No solamente es eso O sea, ya me Ya se quejaron como Tres personas de ti Ya hiciste como Cuatro otras mamadas Sí, sí Y pues Ya, o sea La desinvité Ya la tomé No sé Y Ya se iba a poner las pilas Como dice el Barca También Criticando de que Ay, que a Sprint No le haces nada Güey, a Sprint Literalmente yo le dije A Ale cuando Pasó la mamadita De que mató a Delta En el evento Le dije Güey, mándalo a Gulag O sea, tal cual Me vale verga Si es Sprint A mí De verdad Es que ustedes no entienden Lo mucho que me vale verga Que alguien tenga 70 mil viewers De verdad Me vale mucha verga Güey Me va y me viene Cabrón Me va y me viene Muchísimo Y le dije tal cual Mándalo a Gulag O sea, se pasó de verga Y me dijo Ale No, es que ya hablamos con él Y todo ese pedo Y como era algo del juego Pues dije, bueno Se lo voy a dejar a la administración Y que yo ya resuelva, ¿no? Al otro día me dijeron eso De que ya hablamos con él No va a haber ningún castigo Dije, ah, no, no, no Ningún castigo, no, güey Ponle Un reto mínimo en el juego Lo que sea Para que la gente entienda que Hay una sanción por Por hacer pendejadas, ¿sabes? Sí, no, es que muchas veces Fue con la idea Que no hablamos con él Y que El único mensaje que recibió fue Bye de la serie No, créeme que no No fue así Después de tanto tiempo en internet Todo el mundo No solamente de él Obviamente las cosas No se van a hacer así A lo pendejo, chat No es de un momento a otro Bye Ya no me caíste bien Las cosas no funcionan así Nunca han funcionado así Nunca van a funcionar así Y es que, o sea Yo no entiendo La razón de Invitarlo para desinvitarlo O sea Es que ¿Por qué me daría el dolor de cabeza De hacer eso, de verdad? Cuando simplemente puedo invitar A uno de mis amigos Que no invité Literalmente Con eso se los digo todo No iba a invitar a Mario Y a la Kim Y a Dom Sí O sea, así se los digo Por ser justo ¿Sabes? ¿180? Bueno, lo intentamos Pero no sé O sea, para mí esto me sirve Como lección Primero Eh Güey Pues no tratar a todos Como mis amigos Primero No, a ver No, sí, sí, sí Justo eso O sea, el que la confianza Pues ya se va a tener Un poquito más limitada Pero yo Es que yo Me siento un poco identificado Con esto de Dom de ahorita De que tiene 17 años Y el vato la está cagando Yo la cagué En mis streams A mis 17 años, güey Y me sirvió mucho Para avanzar desde ahí No seguir tropezándome Y cagándola Ya todo el mundo Te está diciendo Que la estás cagando Cambia esa pinche actitud Para que sigas avanzando Tienes A la verga Se te fue el internet Pues suena poco Pero ya fue hace Suena poco Pero fue hace 6 años Dime, dime Se te fue el internet Por un ratito Ah, sí Me ando lagando mucho El Discord, güey No sé por qué El problema es que Todos lo trataron culerillo Y eso no te lo niego O sea, yo ya lo hablé También acerca de eso La primera vez que hablé El tema Les dije Yo En su momento Llegué a pasarme de verga Llegué a Hacer bromas Con el chamaco Y lo que quieras Sí, sí, sí Con todos Y hay gente que lo hizo O sea, te digo Yo lo hice Al menos mi excusa Porque pues sigue siendo Una excusa Pendeja lo que quieras Pero sigue siendo una excusa Es que yo pensé Que había confianza Llevo Cuidando al vato 5 años Lo he invitado a eventos Hemos convivido Una que otra vez No te digo que Somos mejores amigos Tampoco Pero Hemos convivido Así como he convivido Con él Con el budget Que también lo pendejeo O no sé Con renox ¿Renox? ¿Cuántos veces lo he invitado? 10 si acaso Y lo pendejo también O sea, nos pendejeamos O sea, tal cual Al churro O sea Tal cual O sea, gente así Muchos O sea, conozco muchos así Y entonces Dije Ah, pues chido No es Dom Cualquier cosa Pues dejamos así Este Y ya he dicho mil veces Que lo que otra gente hizo Gente que no tiene Esa conexión No tenía esa conexión Que está de la verga Sabes que te hablen así O que te traten así Obviamente Yo no defiendo a esa gente tampoco Nunca he dicho Ah, lo que hizo Esta persona está bien Al único que digo Que no hizo nada mal Fue a Pan Y ya lo dije ¿Por qué? Porque Pan Silenció a Dom Y dijo lo que dijo En su directo Si yo en mi directo No quiero que se escuche Un hijo de puta Muteo a ese hijo de puta Y ya sabes A mí me vale verga O sea Pan tiene todo el puto derecho De decir lo que quiere En su directo No se lo dijo a él Lo dijo en su directo A su